Guillermo, gracias por venir. Un saludo a Luyense, gracias Adrián por la invitación. ¿Que sacaste foto con la nieve? Sí, sí, estuvimos. Hoy no hubo clase, así que estuvimos con el gordo todo el día en las plazas y donde había nieve parábamos. Bueno, la idea es un poco conocer la creación, la forma que nació esta empresa, teniendo en cuenta que es 100% neuquina y que la provincia habla mucho de este tema de empresarios neuquinos que contribuyan con la economía local, que generen puestos de trabajo aquí, que tributen aquí, que estén inscriptas en todos los registros y que tengan todos los papelitos como corresponde, no en orden. Bueno, ¿cuál es la génesis de esta compañía? La génesis surge más o menos hace 15 años a través de Matías Zichitti, que es el que crea la empresa, hijo de petrolero, que de alguna manera laburó creo que 7, 8 años Matías, y decidió incursionar básicamente en las nuevas energías que puntualmente en energía solar, haciendo las capacitaciones, viajando a Europa principalmente, que está muy avanzado en la temática, para las certificaciones correspondientes. Y de esa forma, volviendo a Argentina, puntualmente en el capital, comenzó, como decimos nosotros el lenguaje, a remar, a remar con la energía solar puntualmente, en una provincia con una mirada muy ortodoxa a lo que es en materia de energía, pero vemos una oportunidad de poder abordar un tema que sabemos que a nivel mundial avanza y que la guerra que estamos viviendo hoy, como dijo el Papa, que ya estamos en la Tercera Guerra, evidenció el problema de fondo que es energético. Pero volviendo a tu pregunta, puntualmente, Matías fue laburando, generó varias instalaciones, se hizo una instalación importante en Niponcar, que se instalaron 20 kilowatts para inyectar a la red, que hoy estamos nosotros laburando con CALF y el Colegio Ingeniero, en hacer el primer prototipo de inyección en la red. Seguramente después se van a empezar a sumar a otras empresas como Niponcar y otras más, y también usuarios que están en la cola esperando para poder ver cómo hacer este camino de experiencia con CALF, el municipio y nosotros como una empresa y el Colegio Ingeniero, para poder ver cómo caminar y de esa forma educar y que cada uno tenga las herramientas, tanto como instaladores, como Colegio Ingeniero, como empresas de distribuidores, y el municipio que es un poco el órgano de control en esta situación. En ese camino me sumo yo aproximadamente un mes ante la pandemia, haciendo un desafío importante, que nunca sabía uno lo que después iba a venir, y tengo un paréntesis ahí, hay un golpe fuerte de la pandemia en materia laboral personal que te hizo replantear hacia dónde iba a ir tu camino como persona activa en un trabajo que te vinculaba con la energía y fue una decisión personal muy fuerte esa. Fue una decisión personal muy fuerte que fue empujado por otras acciones que llegó un momento de decir en la vida de estar siempre... Yo estudié acá en Neuquén, ingeniería, me vine acá a vivir el año 97, mi hijo nació acá, siempre he estado acá, y laburé en dos empresas muy importantes, muy internacionales, que llegó un momento que viajaba tanto, tanto, que estaba poco tiempo. Y en ese camino veía que había mucha oportunidad en la zona, veía una proyección importante y que al plantear esas necesidades internamente a las empresas que laburaban no era escuchado, porque obviamente son empresas que tienen otra mirada un poco más macroeconómica. Y en ese camino, bueno, uno toma decisiones y decide saltar a una pyme, que ahí recientemente Matías había ya formado la razón social, desde una mirada más empresarial, saltar del monotributo personal a una empresa, y me sumo un poco para desarrollar la mirada más comercial y marketing, que es un poco donde yo me especializo en materia de energía. Puntualmente yo me especializo que es baja y media tensión, y esto fue un desafío de desarrollar temáticas como energía solar puntualmente, eficiencia energética, movilidad eléctrica, domótica, y todo lo que es el concepto de calidad de energía. Temas que por ahí son muy superestructurales, quizás por ahí la energía solar es más puntual, porque ya lo empezamos a ver desde un panel solar, también tiene todo un trasfondo, pero hablar de eficiencia energética, hablar de domótica, hablar de movilidad eléctrica, que hoy vemos un monopatí, una bici, que bueno, ya lo empezamos a ver, o hablar de calidad de energía, son temas que decís, che, cómo se mastica esto. Eso fue un poco el empuje personal que también, desde poco más de lo personal, te cuento, yo cuando estaba, esta empresa viajaba mucho, también veía muy poco tiempo a mi hijo, el costo que se paga, ¿no? Sí, sí. Cuando inaugura, como le pasa hoy a muchos colegas, digamos, hombres y mujeres que están trabajando en el petróleo, que hacen un gran esfuerzo para poder trabajar, y yo los veo, amigos y amigas que están poco tiempo con su familia, y que a veces, el famoso dicho, llega la noche, está durmiendo, y a los pasaron 10 años, ya es adolescente. Yo tuve la oportunidad y tomé una decisión radical, muy fuerte, que fue también empujado por desafíos personales de estar un poco más cerca de mi hijo, y eso, bueno, va generando, como siempre decimos, ¿no? El universo se mueve constantemente a encontrar a esta persona, Matías, que yo ya la había conocido por la empresa anterior, porque yo la había certificado como integrador para esta multidimensional en materia de energía solar, y, bueno, llegado el momento, me invita, y, bueno, dimos el salto a trabajar puntualmente, no tanto en la Patagonia, porque antes recorría toda la Patagonia, sino trabajar puntualmente en mi provincia, en la región, viendo un potencial enorme, y hablar de la materia de energía desde una mirada no ortodoxa, sino que un poco más amplia, es un poco lo que hemos estado intentando insertar esos conceptos. ¿Vos sos ingeniero en qué área? No, electrónica, me falta ahí la tesis, también tantos años viajando, porque viajaba al exterior, por todo el país. Pero tenés formación, digamos, profesional en la Universidad de Comahue, en el área de ingeniería. Sí, me falta la tesis. ¿Te falta? O sea, hiciste toda la carrera y te falta la tesis. Claro que voy a la facultad, me ve el decano, oí la de Karen, y dice, che, ¿cuándo te... Pero bueno, estamos trabajando en eso para hacer ya la presentación, para poder también cerrar una etapa de la vida y seguir avanzando en estos desafíos.